¿Qué tal? Jesús, Javier, qué gusto volverlos a saludar, amables amigos, ya estamos dispuestos en este que es el estudio B de ORT Noticias para llevarles toda la información en complemento de lo que platicábamos más temprano acerca del resumen, el más completo como siempre que tenemos para ustedes aquí en ORT Noticias a través de ORT Deportes. Entonces, recuerde que todo lo que aquí platicamos también abundamos y extendemos en cuanto al tema, se refiere cualquiera que este sea de la agenda que componen contenidos a lo largo de lo que será esta semana, por lo pronto esta semana, porque hay que ir una semana a la vez, un día a la vez, pues a través de en el deporte. Recuerde que en EXA estamos en vivo de lunes a viernes de 19 a 20 horas, EXA Victoria 94.5, y cuando digo en EXA acá en Ciudad Victoria, en ORT Victoria, bueno, pues aprovecho para saludar a quienes nos siguen a través de YP en La Chabela desde ORT Mante para toda la región cañera, el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y norte de San Luis Potosí. Bueno, pues vamos a platicar acerca de la Eurocopa, porque este fin de semana también se llevaron a cabo partidos tanto en la Euro como también en la Copa América. Bueno, pues los resultados de los cuartos de final fueron los siguientes, España vencidos por uno, Alemania, y con esto el equipo anfitrión queda fuera, mientras que también se va y dice adiós a uno de los episodios que tuvo un romance muy amplio dentro de lo que para el deleite de nosotros como aficionados y como medios de comunicación, o viceversa, de ver a Cristiano Ronaldo en las Eurocopas de Naciones. Bueno, pues Portugal quedó eliminado ante Francia, terminaron empatados a cero, el marcador se tuvo que ir hasta los tiempos extras, tras, posteriormente a los tiros penales, y ahí ganó el equipo francés cinco goles a tres. Por su parte, Inglaterra empató uno con Suiza, y en los penales, porque también tuvieron que forzar los tiempos extras, y posteriormente desde los once pasos definir todo, cinco goles a tres gana el equipo inglés, y los Países Bajos vencen dos goles por uno a Turquía, con esto termina ya esta historia de, como dicen, el equipo cenicienta, lo que era el caballo negro al equipo de Turquía, dos goles por uno gana el equipo de Países Bajos. ¿Cómo quedaron definidas las semifinales? Para mañana martes estará enfrentándose España contra Francia, también es un partidazo, y esto será a la una de la tarde, y el próximo miércoles será Países Bajos contra Inglaterra, dos semifinales, en cuanto a llaves se refiere que no estaban presupuestadas, pero los partidos hay que jugarlos, los torneos hay que ganarlos, y en este caso, bueno, pues son las cuatro naciones que van directo a la fase de semifinales. En la Copa América Bicentenario también se jugaron los cuartos de final este fin de semana, Argentina deja fuera Ecuador, bueno, esto ya lo hemos platicado porque fue el jueves, pero el viernes Venezuela le gana, perdón, Venezuela iba empatando a uno con Canadá en los 90 reglamentarios, aquí recordar que el reglamento de competencia manda directamente a los tiros penales, no hay tiempos extras después de los 90 reglamentarios, cualquiera que sea el marcador de empate. Entonces, terminaron empatados a uno, al igual que había sucedido con Argentina y Ecuador, que al final, de todas maneras, Argentina avanzó desde los 11 pasos definiendo su pase a la fase de semifinales. Bien, pues Canadá da la sorpresa y vence cuatro goles a tres en penales a la Binotinto, y con esto es el único equipo que queda ya dentro de la fase de semifinales. Colombia, caminando, le ganó cinco a cero a Panamá, ya no tenía mucho que hacer el equipo panameño en esta instancia, pero calificó después de la fase de grupos, hay que recordar que aquí no hubo octavos de final, es un torneo que se fue un poco más rápido, y Uruguay dejó fuera Brasil después de que empataron a cero, se fueron directo a los tiros penales, y el equipo de Marcelo Bielsa deja fuera a los brasileños, cuatro a dos el marcador final desde los tiros penales. Entonces, Argentina contra Canadá va a ser el día de mañana a las seis de la tarde, tiempo del centro de México, y Uruguay contra Colombia el miércoles también a las dieciocho horas, tiempo del centro de México. Vamos con información del Pirolímpico de básquetbol, porque, bueno, pues desafortunadamente el equipo mexicano tenía la última chance enfrentando a Puerto Rico, que estaba jugando como local, y el equipo puertorriquense vence noventa y ocho, o puertorriqueño, los dos gentilicios están bien aceptados, noventa y ocho, setenta y ocho, era la última chance para los Juegos Olímpicos de París, para el básquetbol mexicano, sin embargo, perdió este partido, y ya suma cuarenta y ocho años, cuarenta y ocho años sin estar en Olimpiadas el básquetbol mexicano. Por otra parte, vamos con información de la Liga MX Femenil, este fin de semana se jugaron los partidos de la jornada número uno, y donde las Tuzas del Pachuca vencieron cinco por cero a las Centellas de Necaxa, y las Chivas Rayadas del Guadalajara derrotaron como visitantes uno por cero a las Bravas de Juárez, victoria de las Pumas dos por cero ante las Esmeraldas de León, mismo marcador, Toluca en las Diablas Rojas le ganan a Guerreras del Santos dos por cero, pero como visitantes, otras visitantes que ganaron fueron las Rayadas del Monterrey uno por cero en la cancha del Puebla, mientras que las Celestes de la Cruz Azul, este es un dato también histórico de este fin de semana, dado que desde que se creó la Liga MX Femenil, las Celestes no le habían ganado nunca a las Águilas de la América, le hicieron dos goles por uno en la cancha de las instalaciones de la Noria, que es la casa club del equipo de Cruz Azul. Por otra parte, gana uno por cero el equipo de Gallos Blancos Femenil a las Cholas, victoria de Atlético San Luis también uno por cero ante las Cañoneras de Mazatlán, muy pocos goles, lo decía ayer en el primer bloque también, pone de coro al tema de la producción en cuanto a goles se refiere, la victoria de Pachuca cinco por cero, y la de las Amazonas de Tigres, tres goles por uno vencieron como visitantes a las Rojinegras del Atlas. En información de la Liga MX, ya comenzó también el torneo de apertura dos mil veinticuatro, y los resultados fueron los siguientes, Puebla vence uno por cero a Santos, victoria de Cholos como visitante dos por uno a Gallos Blancos, empate a dos entre los Bravos de Juárez y los Rojinegros del Atlas, San Luis le da la bienvenida al bicampeonato de las Águilas de la América, venciéndole dos goles por uno en Alfonso Lastras, desde el dos mil siete se tiene el registro que no le ganaba un equipo potosino, y digo equipo potosino porque han sido varias franquicias, y en la ciudad de San Luis Potosí, cualquiera que sea el estadio desde el dos mil siete, no ganaba un equipo potosino a las Águilas de la América, dos por uno se da este marcador, victoria de Tigres con gol de Iñac, de tiro penal uno por cero ante los rabios del Necaxa, cero por cero, el único partido que no tuvo goles en esta jornada fue el de Chivas y Toluca, los celestes de la Cruz Azul, la máquina gana uno por cero con gol de último minuto a Cañoneros de Mazatlán, Víctor Manuel Bucetich debutando como entrenador, el Tamaulipeco de los Cañoneros de Mazatlán, y ayer goleada de los Pumas cuatro por uno ante León, y ganaron los rayados del Monterrey uno por cero ante los Tuzos del Pachuca, Correcaminos cerró pretemporada en su fase de gira, que posiblemente pudiera tener otra, pero bueno, estaremos esperando cómo viene la programación, en cuanto a esta semana será en el centro de formación, mayoritariamente la actividad y el estadio Marte R. Gómez, también ya comenzó la pretemporada de Correcaminos Liga Premier, y ya está a punto de comenzar la Correcaminos Liga TDP. En cuanto a Corre de Expansión, tuvo partido este fin de semana ante Tecos, esto en el estadio 3 de Marce, en las instalaciones de este escenario de la Universidad Autónoma de Guadalajara, fueron dos partidos de 45 minutos, en los dos encuentros se empató a un gol. En otra información, el emperador de los deportes, el automovilismo, la Fórmula 1, ya antes de irnos a la pausa, gran premio de la Gran Bretaña este fin de semana en Silverstone, mal le fue a Checo, entre las decisiones que se tomaron estratégicamente, y el poco rendimiento, tiene seis carreras ya, que está, y desde que se renovó el contrato, desafortunadamente para Checo Pérez, se tiene con qué regresar, pero necesita volver a tomar confianza, porque me parece que esto ya también está corriendo por el tema mental. En cuanto al ganador, fue Lewis Hamilton, tuvieron que pasar muchísimos grandes premios, creo que 50 grandes premios, para que otra vez, fuera ganador de una carrera, Lewis Hamilton, imagínense nada más todo este tiempo, y lo ganó siendo él el local, porque si bien es de la escudería Mercedes, pero él es británico, el segundo lugar fue para Max Verstappen, y el tercero para Lando Norris. Hasta aquí los deportes, es momento de ir a una pausa comercial, son las 8 con 21, y regresamos con más de RET Noticias, buenos días.